Nuevas carreras de estudiantes extranjeros tendrán más oportunidades de trabajar en Estados Unidos. A través de una publicación en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, anunció que algunos estudiantes extranjeros tendrán oportunidad de trabajar en Estados Unidos. ¿Qué significa este cambio? Quédese con nosotros para conocerlo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 307.000 seguidores en este canal de YouTube. Para apoyarnos, únicamente debe suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. No olvide darle like a este video y compartirlo para ayudarnos a informar a muchas más personas. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, ha realizado cambios en el Programa para Estudiantes Extranjeros con Visa de No Inmigrante que estudien en alguno de los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas STEM. Esto con la finalidad de que más estudiantes con Visa F1 califiquen para la extensión de la Capacitación Práctica Operativa, o PT, el cual es un permiso de trabajo que se otorga a ciertos estudiantes con Visa de No Inmigrante F1. Este permiso les da la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y adquirir experiencia laboral relacionada con sus estudios. Sin embargo, no aplica a aquellos estudiantes con Visa F1 que estén en cursos de aprendizaje de inglés. Algunos estudiantes con Visa F1 bajo el programa STEM tendrán la oportunidad de recibir una extensión de su autorización de empleo durante 24 meses únicamente si finalizaron sus estudios y han pasado 12 meses desde que recibieron su permiso de empleo especial. El Departamento de Seguridad Nacional DHS añadió 22 nuevos campos para calificar dentro del programa STEM. Algunos de estos nuevos campos son análisis de datos, análisis financiero, análisis de negocios, bioenergía, económica e informática, psicología industrial y organizacional, entre otros. Y la lista actualizada es válida desde el 21 de enero del 2022. Este es un cambio muy importante, ya que con esto muchos más jóvenes estudiantes podrán calificar y tendrán oportunidad de poder trabajar en Estados Unidos. Lo invitamos a que forme parte del Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a JessicaDominguez.com, busque el apartado de contactos. Ahí seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, su email y número telefónico. Y listo, ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal JessicaDominguezTV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal, aquí y aquí. Muchas gracias.